¡Señoras y señores! Desde las instalaciones de Don Francisco te invita el gran combate de la noche. En la esquina norte, la güerita tapatía que viene al rojo vivo, la aspirante Jessica. ¡Jessica Carrillo! Y en la esquina sur, la princesa azteca, campeona mundial super gallo, la honorable diputada tijuanense Jackie. Jackie, Jackie Leva. El árbitro de este combate, el señor Don Francisco. Bueno, yo aquí, buenas noches, yo voy a ser el árbitro. Soy el único árbitro que tiene dos cinturones mundiales. Uno entregado por la Federación Mundial de Boxeo y el otro por Sábado Gigante. Entonces, vamos al centro del ring. Ustedes saben que hasta aquí está bien. De aquí para abajo a lo mejor también, pero las peleas son hasta aquí está bien. Ok. Y después, muy bien. Ok. ¿Están listos? ¡Fuera lo second! ¡Fuera loco! ¡Fuera loco! DE BOXSEO CON 34 PELEAS GANADAS, 14 POR NOCAUT, 4 PERDIDAS, 3 EMPATES, 3 CINTURONES, ¿VERDAD? JUGA BAJO DEFINITIVAMENTE, SÍ, CLARO QUE SÍ, PUES. PERO AHORTA LE DECIMOS LAS REGLAS QUE DENEN DE TENER. CLARO QUE SÍ. ¿CÓMO TE SENTISTE POR PRIMERA VEZ AQUÍ EN EL RIN? ¡AY, NO! ME ENCANTÓ, YO QUIERO QUE ME DE TODOS LOS CONSEJOS SOBRE TODO PARA LUCIR ESE CUERPASO, DON FRANCISCO. MIRA AQUÍ. AÍ. AÍ NO. MIRA, 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 MIRA COMO SUENA. YAKY NO ES SOLAMENTE CAMPEONA MUNDIAL, SINO ADEMÁS ES ARQUITECTO Y DIPUTADA EN MÉXICO. TIENE UNA CARRERA MUY INTERESANTE. VAMOS A CONVERSAR CONTIGO Y TAMBIÉN CON NUESTRO PRÓXIMO INVITADO. NUESTRO PRÓXIMO INVITADO VIENE HOY DÍA COMO SOLISTA. AQUÍ ESTÁ POR PRIMERA VEZ EN LA TELEVISIÓN, CHINO, MIRANDA. ¿QUÉ TAL, CHINO? MUY BIEN, GRACIAS. VIVIÓ COMO TE RECIBIÓ LA GENTE DE PIE. INCREÍBLE. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. ¡QUE DIOS ME LA BENDIDA! MUA. BIENVENIDO. TREMENDA PELEA. ¿Viste? UN PLACER, MI AMOR. DIOS TE BENDIGA. SÍ, NO TOMAS ASIENTO. WAU. ¿Viste LA PELEA? WAU. FUE SOLAMENTE UNA PEQUEÑA, PORQUE A ELLA LE PEGÓ DEBAJO EL CINTURÓN, TUVO QUE PARAR LA PELEA. CON PERMISO, CON PERMISO. LO CERTIFICO. LO CERTIFICO. MUY BIEN. OYE, ¿CÓMO TE SIENTES, CHINO, MIRANDA, POR PRIMERA VEZ COMO CHINO? MUY FELIZ. GRACIAS POR ESE APLAUSO. FELIZ. FELIZ, MIRA, YO NO QUIERO QUE TE SIENTAS SOLO. ASÍ QUE, AQUÍ TIENES MUCHOS NACHO. ESO. TODOS LOS NACHO QUE QUIERAN. PERO NO SERÁ MUCHO NACHO PARA CHINO? ¿O TÚ QUÉ DICES? NO, LO COMPARTO, LO COMPARTO. PERO ES MUCHO NACHO PARA TI SOLITO, EH. AHORA, UNA PREGUNTA. ANTES DE HACER LA ENTREVISTA CONTIGO, QUISIERA PREGUNTARTE, ¿QUÉ PIENSAS TÚ DE ESTA BOXEADORA, JACKIE NAVAS, A QUIEN HEMOS PRESENTADO AQUÍ AL COMIENZO? SON UN EJEMPLO A SEGUIR, DEFINITIVAMENTE. NO SOLAMENTE... HABLA BONITO, EH. SÍ, SINÓ ME AMENAZÓ ALLÁ TRÁS. NO, MENTIRA. A NIVEL DEPORTIVO, SON UN EJEMPLO A SEGUIR PORQUE INVITAN A LAS MUJERES A SALIR A HACER EJERCICIOS, A MANTENERSE EN FORMA, A TENER UN ESTILO DE VIDA CON BIENESTAR Y A NIVEL SOCIAL PARA DEFENDERSE DE ESAS MALOS HOMBRES QUE QUIERAN APROVECHARSE DE ELLAS. Y HACER DEPORTES QUE NORMALMENTE NO ERA PARA LAS MUJERES, ESTABA NOMINADO POR LOS HOMBRES. Y TÚ, BUENO, ERES LA PRIMERA MUJER CAMPEONA MUNDIAL. ASÍ ES, EL CONSEJO MUNDIAL. OYE, DE LA ASOCIACIÓN MÁS IMPORTANTE. EXACTO. DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO, ASÍ ES. YO NO SÉ SI TÚ, JACKIE, SABE EN QUÉ AÑO FUE CUANDO POR PRIMERA VEZ SE AUTORIZÓ A QUE LAS MUJERES PELEARAN. PORQUE TODO HA SIDO ASÍ, EL FÚTBOL ERA SÓLO DE HOMBRES, EL BASQUETBOL ERA DE HOMBRES Y DE PRONTO LA MUJER HA TOMADO EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE. NO TENGO EL DATO DE LA FECHA EXACTA REALMENTE, NI EL AÑO, PERO SÉ QUE ALREDEDOR DE LOS 40, POR AÍ, YA EMPEZABAN A PELEAR MUJERES. A LO MEJOR NO OFICIALMENTE, PERO SÍ, SÍ HABÍA ENCUENTROS. ¿Y CÓMO EMPEZASTE TÚ? YO EMPECÉ POR PURA CURIOSIDAD DENTRO DEL BOXEO REALMENTE. YO PRACTICÉ CARATE, PRACTICÉ KICKBOXING Y POSTERIORMENTE SE ME DÉ LA OPORTUNIDAD DE PELEAR EN BOXEO REALMENTE. Y FUE UN DEPORTE QUE ME ATRAJO DESDE UN PRINCIPIO, POR SER DE ALGUNA FORMA DE RIÑA, UN RETO MÁS QUE NADA. Y PUES DE ALGUNA FORMA TAMBIÉN ERA CATALOGADO PARA HOMBRES Y YO CREO QUE FUE UN RETO TODAVÍA MÁS GRANDE. PERO LO QUE ADEMÁS QUIERO DECIR, CHINO, ES QUE ELLA NO ES SOLAMENTE BOXEADORA, TAMBIÉN ES MAMÁ, ES ESPOSA, TIENE DOS HIJAS, ASÍ QUE Y UNA HIJA MÁS TE TRAJO EL MARIDO. Y QUÉ TE PARECIÓ ESTO QUE EL 2012 SE HABEN INCORPORADO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS EL BOXEO DE MUJERES? NO, ES UNA CHULADA, LA VERDAD. ¿POR QUÉ? PORQUE NOS ESTÁN ABRIENDO LAS PUERTAS. ASÍ COMO EL CONSEJO NOS ABRIENDO LAS PUERTAS EN EL 2005, QUE POR ESO FUI LA PRIMER CAMPEONA, YA SE ABRIERON LAS PUERTAS. AHÍ TODAVÍA HAY DETALLITOS. ¿POR QUÉ? PORQUE HAY QUE, HAY, CREO QUE SON TRES CATEGORÍAS NOMÁS, ENTONCES HAY QUE PONER MÁS CATEGORÍAS PARA MÁS PESOS. Y AHORA AL REVÉS, TE QUIERO PREGUNTAR QUÉ INQUIETUDES TIENES SOBRE CHINO. NO, LA VERDAD QUE ES, QUE, QUE ES UNA, UNA GRAN, UN GRAN RETO PARA ÉL. SABEMOS QUE ES, ES... ¿POR QUÉ SE SEPARARON? AHÍ, CARAY, NO, NO, NO QUIERO HACER LA PREGUNTA, NO QUIERO HACER LA PREGUNTA. SÍ, PREGÚNTALE CHINO. OK, VA LA APLACEMOS. ¿POR QUÉ SE SEPARARON? ¿POR QUÉ NOS SEPARAMOS? SÍ, TODA LA GENTE QUIERE SABER POR QUÉ SE SEPARARON. BUENO... PORQUE MIRA, MÁS ADELANTE EN EL PROGRAMA, TENEMOS A SIN BANDERA. Y ELLOS TAMBIÉN SE SEPARARON. Y VOLVIERON. Y VOLVIERON. VAMOS A ESTAR EN EL PROGRAMA. WOW, QUÉ EJEMPLO. AMBOS. CLARO. MARAVILLOSO EJEMPLO. AHORA, ¿POR QUÉ SE SEPARARON USTEDES? ESTUVIERON UNA DÉCADA JUNTOS. UNA DÉCADA JUNTOS COMO CHINO Y NACHO, PERO CINCO AÑOS ANTERIORES EN OTRA BANDA LLAMADA CALLES CIEGOS. SON 15 AÑOS JUNTOS Y PUES DECIDIMOS AHORITA DARNOS UN RESPIRITO Y HACER MÚSICA INDEPENDIENTE. TÚ SABES QUE YO INVITÉ A NACHO. SÍ. VINO ACÁ Y CONTÓ TODO. NO SÉ SI LO VISTE EN EL PROGRAMA. WOW, QUÉ COMPROMISO. AJA. ¿Y QUÉ DIJO? ¿QUÉ DIJO ÉL? YO LE PREGUNTÉ POR QUÉ SE SEPARARON. AJA. ¿QUÉ DIJO ÉL? NO SÉ. NO TENGO NI IDEA. ME ENCANTARÍA SABER. ¿QUÉ DICES TÚ? ¿POR QUÉ SE SEPARARON? BUENO, POR ESO MISMO, POR ESO MISMO. 15 AÑOS. LA PREGUNTA FUE, ¿SE PELEARON? Y LA RESPUESTA ES. NO, PELEA ELLA, YO NO PELEO. PELEAN LAS MUJERES. EXACTO. FÍJATE, FUE POR CUESTIONES DE MÚSICA, CREO QUE... NO CREO QUE LAS MUJERES LOS SEPARARON. NO, NO, NO. ¿QUÉ ESO DIJO ÉL? ¿ESO DIJO ÉL? ¿QUÉ ESO DIJO? QUE LAS MUJERES LOS SEPARARON. TE PUSO NERVIOSO YA. MIRA, ESTOY FRÍO. ME TOCA, ME TOCA, MIRA. NO, 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 NO. FUE POR MÚSICA, FUE POR MÚSICA. BUENO, QUE SE PARE LA NOVIA PARA QUE LA VEAMOS. HABLAMOS DE LA NOVIA. QUE SE PONGA DE PIE. QUÉ BONITA LA NOVIA. ¿QUÉ ESTÁ, NATASHA? EN EL PRÓXIMO BLOQUE VAMOS A HABLAR CON ELLA. ME ENCANTARÍA PREGUNTARLE, DON FRANCISTO, ¿DÓNDE ESTA EL ANILLO? PORQUE YO POR AHÍ ME ENTERÉ DE QUE HUBO UN ANILLO. ME ENTERO TAMBIÉN, ME ENTERO. MIRA, YO ME ACUERDO DE MUCHOS DETALLES DE LAS VECES QUE TE HE ENTREVISTADO. YO SÉ QUE LOS 15 AÑOS PARA TI FUERON MALOS. PORQUE FUERON 15 AÑOS QUE TE PASARON VARIAS COSAS. SÍ, A MIS 15 AÑOS DE edad, SÍ. CUÉNTAME UNA. BUENO, MUCHA GENTE A LO MEJOR SE IMAGINA, PIENSA QUE MI SUEÑO ERA SER CANTANTE, MI SUEÑO ERA SER JUGADOR DE BÉISBOL PROFESIONAL. YO QUERÍA SER JUGADOR DE LOS YANKIES DE NUEVA YORK, O LOS MARLINS DE MIAMI, TAMBIÉN PUEDE SER. PERO BUENO, LAMENTÁNDOLO MUCHO, SUFRÍ UN PERCANCE AL FINAL DE ESE AÑO, EN EL CUAL RECIBIÉ UN DISPARO, UN IMPACTO DE BALA EN MI PIERNA. ¿CÓMO PASÓ ESO? BUENO, FUE, HABÍA UNA FIESTA, HABÍA VARIOS MUCHACHOS. ALGUIEN QUIESO TIRARTE UN DISPARO. PERO MÁS BIEN ME HICIERON UN FAVOR, GRACIAS A DIOS. BUENO, ESE, SÍ, ES VERDAD, DIGIERON UN FAVOR. PERO ESE MISMO AÑO MURIÓ TU PADRE BIOLÓGICO. SÍ. TAMBIÉN ASESINADO, ¿NO? SÍ, SÍ, MIRA, DE VERDAD QUE LOS 15 AÑOS PARA MÍ FUERON DIFÍCILES PERDER A MI PADRE BIOLÓGICO DE UNA MANERA VIOLENTA, PUES, Y COMO ME LO HICIERON FUE BASTANTE TRÁGICO. Y LUEGO DE ESA TRAGEDIA DE PERDER A MI PADRE SUFRIMOS EN VENEZUELA EL DESLAVE DE VARGAS. AHÍ PERDISTE LA CASA. AHÍ PERDIS. BUENO, DIOS MÍO, SOS 15 AÑOS FUERON INCREÍBLES. EH, YA. OK. TRANQUILO. SÍ, SÍ. PERDER LA CASA, PERDER A MI PADRE BIOLÓGICO Y PERDER EL AHÍ ESTÁN LAS IMÁGENES. AHÍ ESTÁN LAS IMÁGENES, EXACTAMENTE. YO RECUERDA HABELA LAS VISTO. EN EL DESLAVE MURIERON MÁS DE 100.000 PERSONAS. ¿CIEN MIL? SÍ. SÍ. Y, BUENO, QUEDÉ SIN CASA, VIVIMOS EN UN REFUGIO LUEGO DE ESO. FUE BASTANTE DIFÍCIL COMENZAR DE NUEGO. EH... PERO BUENO, MÍRE, YO CREO QUE CON EL APOYO DE MI FAMILIA, TODOS LOS VALORES, PUES, Y TODA LA UNIÓN QUE SE VIVIÓ EN ESE MOMENTO, PUES, SALIMOS ADELANTE. MI ABUELA NOS AYUDÓ MUCHÍSIMO. Y AQUÍ ESTAMOS. NO HAY MAL QUE PORRIO NO VENGA. OTRA COSA QUE QUERÉ ACOTAR, GRACIAS A ESE DESLAVE, YO QUEDÉ DAMNIFICADO SIN HOGAR Y TUVE QUE TRASLADARME A CARACAS. Y EN CARACAS FUE QUE CONOCÍ EN EL COLEGIO, LA MÚSICA. ENTONCES, YO CREO QUE LAS COSAS PASAN POR ALGO. TODO SE DIO POR ALGO. SE DIO UNA COSA CON LA OTRA. AHORA, MIRE. ¿CUÁLES SON TUS SUEÑOS DE AQUÍ PARA ADELANTE? ¿CON QUÉ SUEÑAS? MI SUEÑO ES VERME COMO USTED, CANTANDO A LA EDAD QUE SEA, REGALÁNDOLE MÚSICA AL MUNDO, SONRISAS, ENTRETENIMIENTO, VIVIR SIEMPRE CANTANDO. Y CANTANDO. Y TU MAMÁ ESTÁ MUY EMOCIONADA EN EL PÚBLICO APLAUDIENDO. ASÍ ES. PARA ELLA ESTE ES UN MOMENTO IMPORTANTE Y LO ES PARA TI TAMBIÉN, PORQUE TU MADRE HA SIDO MUY IMPORTANTE PARA TI. Y ALGO A TU MAMÁ. MADRE, COMO SIEMPRE TE LO DIGO, GRACIAS POR HABERME DAO LA VIDA, GRACIAS POR TODO ESE ESFUERZO TAN INCREÍBLE Y MARAVILLOSO QUE TENÍAS DÍA Y NOCHE PARA ECHARME HACIA DELANTE, PARA PAGAR EL COLEGIO, PARA DARME VALORES. Y YO SOY HOY LO QUE SOY, GRACIAS A TI. NUNCA OLVIDES ESO, MADRE. GRACIAS. BUENO, EN EL CASO DE TU VIDA, TU MAMÁ HA SIDO, COMO TÚ YA LO CONTASTE, FUNDAMENTAL. EN EL CASO TUYO, YAQUI, TU PAPÁ ME PARECE QUE HA SIDO TAMBIÉN MUY IMPORTANTE. SI. MI PAPÁ FUE PARTE ESENCIAL EN MI CRECIMIENTO. DIGO, MI MAMÁ Y MI PAPÁ, PERO MI PAPÁ FALLECE. NOS DEJÓ EN EL 2000. EL FALLECIÓ DE CÁNCER. Y PUES DEJÓ, PRÁCTICAMENTE, NOS DEJÓ, PUES A LA DERIVA, A TODAS, A TODAS SUS VIEJAS, COMO NOS DECÍA. MI MAMÁ Y CUATRO, TRES HERMANAS MÁS. POR ESO QUE TÚ A ÉL LE DEDICAS TODAS LAS PELEAS Y LE PONES PARA TI APÁ. PARA TI APÁ. BUENO, EN EL CASO DE CHINO, MUERE SU PAPÁ BIOLOGIO CUANDO TIENE 15 AÑOS, PERO DESPUÉS MUERE A QUIEN ÉL CONSIDERA SU PAPÁ, SU PADRASTRO, Y ESO ES UN MOMENTO DURO EN TU VIDA. MIRA, MUERE PRECISAMENTE TAMBIÉN DE CÁNCER. LUCAMOS, BATALLAMOS Y DE VERDAD QUE, BUENO, NO PUDIMOS, PERO GRACIAS A DIOS ME QUEDÓ DESDE LOS SIETE AÑOS HASTA HACE UN AÑO, PUES TODA SU ENERGÍA, TODA SU ENSEÑANZA, TODOS SUS VALORES QUE FUERON MARAVILLOSOS. Y LE RENDIÓ MENAJE EN MI RECIENTE VIDEO CLIP DE CUBA, PUERTO RICO, Y DE VERDAD QUE FUE UN GRAN HONOR. Y EN ESTE VIDEO CLIP, LE HAGO UNA ESPECIA DE HOMENAJE A MI PADRASTRO. YO EN EL VIDEO, EN LA HISTORIA, QUIERO SER UN ASTRONAUTA Y MUESTRO LA FOTO DE ÉL COMO SI YA ÉL ERA UN ASTRONAUTA ANTERIORMENTE, Y PUES REALMENTE FUE BASTANTE ESPECIAL Y ESPERO QUE LES GUSTE MUCHÍSIMO. OYE, TÚ LO VA A HACER COMO GENTE DE ZONA, BUENO EN AMBALLADO. AQUÍ ESTÁ DON FRANCISCO TITRITA, LUEGO ESTARÁN CON NOSOTROS NOEL Y LEONEL, ELLOS SON SIN BANDERA. MIENTRAS TANTO TENEMOS AQUÍ A JACKIE NAVA YA SE CAMBIÓ, ESTÁ ELEGANTE, JUNTO A CHINO MIRANDA EN SU DEBUT COMO SOLISTA. Y YO HAÍA QUEDADO PENDIENTE CONTIGO, JACKIE, PORQUE SÉ QUE VIENES DE UNA FAMILIA MUY MODESTA. Y ME IMAGINO QUE FUE UN GRAN ESFUERZO HABER COMBINADO EL BOXE, HABER COMBINADO EL DEPORTE, CONJUSTAMENTE CON ESTUDIAR UNA CARRERA Y LLEGAR A SER ARQUITECTO. MUY, MUY DIFÍCIL, MUY DIFÍCIL. FUE UNA ETAPA, INCLUSO ME TOCÓ UNA ETAPA DONDE ENTRENABA, ESTUDIABA Y TRABAJABA APARTE. TAMBIÉN TRABAJABAS DE MESERA. TRABAJÉ DE MESERA FINES DE SEMANA, ASÍ ES, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS, SOLVENTAR MIS GASTOS Y MI ESCUELA, MÁS QUE NADA. FUE UNA ETAPA DIFÍCIL, DIFÍCIL, PERO, PUES, A VECES QUERÍA TIERA LA TOALLA. YO CREO QUE TODOS ESTAMOS EN ESE, EN ESE, HEMOS PASADO POR ESE LAPSO, PERO YO CREO QUE LO IMPORTANTE, LO IMPORTANTE, LO QUE MÁS, LO QUE MÁS ME DESTACÓ, YO CREO, YO VEO POR ESE LADO, QUE PUES ES LA PERSEVERANCIA, ESTAR FIRME, ESTAR LUCHADO. Y BUENO, LA FAMILIA ME AYUDÓ MUCHO, MI MAMÁ Y AHORA MI ESPOSO, MARIO, MI ESPOSO, TAMBIÉN APARECÓ EN ESE MOMENTO. BUENO, YO SÉ QUE DESPUÉS DE ESO TE METES A LA POLÍTICA. ¿QUÉ TIENE QUE VER EL DEPORTE, LA ARCHITECTURA CON LA POLÍTICA? Y ADEMÁS TE ELIGIEN DIPUTADO POR TIJUANA. ASÍ ES, Y FUE AQUÍ, QUE ESTUVE EN CAMPAÑA, QUE ESTUVE EN CAMPAÑA. ASÍ COMO TÚ TIENES UN COMPROMISO POLÍTICO, CHINO TAMBIÉN TIENE UN COMPROMISO POLÍTICO CON SU PAÍ. CIUDADANO, DIRÍA YO, UN COMPROMISO CIUDADANO. CIUDADANO, ANO POLÍTICO. SÍ, SÍ. ¿SABES QUE MUCHAS PERSONAS... ¿CÓMO DIFERENCIAMOS CIUDADANO DE POLÍTICO? BUENO, PORQUE POLÍTICO SERÍA ESTO SI TUVIES ALGÚNA ASPIRACIÓN POLÍTICA, PERO CIUDADANO ME REFIERO A COMO UNA PERSONA NORMAL Y CORRIENTE QUE LE AFECTAN LOS PROBLEMAS DEL PAÍS, QUE LE DUELE LO QUE ESTÁ PASANDO. MUCHOS ARTISTAS A VECES Y DEPORTISTAS SE ESCONDEN BAS O NO SE ESCONDEN, PREFIEREN SER NEUTRALES A LA HORA DE HABLAR DE POLÍTICA, PERO YA EN ESTE MOMENTO DE LA HISTORIA DE VENEZUELA, DE LO QUE ESTÁ PASANDO, NO PODEMOS CALLARNOS, NO PODEMOS DECIR, NO, YO TENEMOS QUE DAR UN PASO AL FRENTE Y DECIR LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL PAÍS, LA CANTIDAD DE INSEGURIDAD, LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS, PROBLEMAS SOCIALES, A NIVEL DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS. BUENO, TÚ HAIDO A LAS MARCHAS EN VENEZUELA. SI, ESTUVE EL 19 Y EL 20 DE ABRIL MARCHANDO, RECIBÍ GASES LACRIÓGENOS, Y TODO ESO LO HAGO NO POR ASPIRACIÓN POLÍTICA, NI POR SER MEDIÁTICO, SINO PARA QUE LOS CHAMOS EN VENEZUELA, LOS JÓVENES QUE ESTÁN BATALLANDO, QUE QUIEREN UN MEJOR PAÍS, QUE QUIEREN OPORTUNIDADES PARA SU FUTURO, PUES NO DECAIGA, SE MANTENGA FIRME EN LA CALLE. BUENO, COMO ESTAMOS CONVERSANDO ENTRE LOS DOS, YA VIMOS LOS COMPROMISOS POLÍTICOS DE LOS DOS, LOS COMPROMISOS HUMANOS SIGUEN, PORQUE VI A TU MAMÁ, CHINO, BAILANDO Y CANTANDO TU TEMA COMPLETO, POR ESO LE PEDÍ A JESSICA QUE ESTUVIERA AHÍ CON TU MAMÁ, Y ESTÁ MUY LINDA JESSICA, SE CAMBIÓ, LLENA DE LENTE ESCUELA, ESTO PARECE YA UN PROGRAMA DE PRIMERA CATEGORÍA. SÍ DON FRANCISTO, HAY QUE ESTAR A LA ALTURA Y POR SUPUESTO AQUÍ MIRÉ, VENIMOS COMBINADAS, USTED LA FANÁTICA NÚMERO UNO. NOSOTROS EL COLOR AZUL NOS QUEDA PRECIOSO. HASTA TENEMOS LOS OJITOS IGUAL, USTED SIEMPRE ORGULLOSA DE SU CHINO, DE SU JESÚS MIRANDA. SÍ. YO QUIERO QUE ÉL TENGA PRESENTE, DE QUE SALGA ADELANTE, QUE ÉL TIENE MILES DE ÁNGELES ALLÁ ARRIBA CUIDÁNDOLO, Y AQUÍ SU FAMILIA, ESTOS DOS PILARES, Y EN VENEZUELA PIDIENDO POR TI, PORQUE TÚ VAS A SALIR ADELANTE Y VAS A LOGRAR LO QUE TÚ QUIERES. AMÉN. BUENO, JESSICA, MIRA, JACKIE ESTÁ CASADA HACE 13 AÑOS, Y A PESAR DE QUE EL TERRIBLE MORALES FUE EL QUE LA INICIA EN EL VOX, SU ENTRENADOR DE HOY DÍA, SU MARIDO QUE ESTÁ TAMBIÉN AHÍ EN EL PÚBLICO, QUE SE PONGA DE PIE. MARIDO, DIGO, DE JACKIE, VENGA. OIGA, NO TIENE MIEDO QUE LE VAYA A METER UN NOCAUT JACKIE. AH, NO, OTRO YA NO. LE DIO UN NOCAUT PERO AL CORAZÓN, ¿VERDAD? SÍ, SÍ, CLARO. ¿QUÉ FUE LO QUE LE ENAMORÓ DE JACKIE? NO, REALMENTE ES COMO PERSONA, ES UNA PERSONA MUY SENCILLA Y, PUES, SU ACTITUD ANTE LA VIDA, ¿NO? BIEN POSITIVA SIEMPRE. PERO NO TIENE USTED MIEDO CADA VEZ QUE LA VE EN EL RING, CUANDO LE METEN ESOS GOLPES, DIGO, SI UNO SE PONE NERVIOSO. PUES, ES PARTE DE LA VIDA DE NOSOTROS, ¿NO? ASÍ VIVIMOS, ESTE, LO VEMOS COMO UN DEPORTE Y NADA MÁS, ¿NO? NO, BUENO DON FRANCISCO, ASÍ ES LA VIDA DE ESTE MATRIMONIO, DE NOCAUT. ASÍ ES, HOY DÍA YO DIJE QUE TENÍAMOS VARIAS JACKIE AQUÍ, PORQUE TENÍAMOS A JACKIE NAVA Y TENEMOS OTRA QUE TAMBIÉN NACE EN LOS ESTADOS UNIDOS, VA A LA REPÚBLICA DOMINICANA, REGRESA A LOS ÁNGELES, UNA VERDADERA LUCHADORA, IGUAL QUE TÚ, LUCHADORA, LUCHADORA, AQUÍ ESTÁ JACKIE CRUZ. KARIMO LUCHADORA, LA LUCHADORA, LUCHADORA. AQUÍ LO QUE VAMOS. GRACIAS. MODELO, ACTRIS, CANTANTE, CREO QUE BOXEADORA ES MÁS DIFÍCIL POR LA CECIÓN DEL PROTECTOR, PERO TIENE TODO A SU FAVOR. Y ME CONTABA ANTES DE EMPEZAR EL PROGRAMA QUE ELLA DESDE NIÑA, DESDE QUE PARTIÓ HABÍA VISTO ESTE SÁBADO GIGANTE. SÍ, CON MI ABUELA, QUE ESTÁ AQUÍ, POR AHÍ, MELVA. SÍ, DESDE LOS CINCO AÑOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, ESO ERA LO QUE HACÍAMOS LOS SÁBADOS. LA HISTORIA TUYA ES QUE TÚ NACISTE EN QUINDS, EN ESTADOS UNIDOS, PERO A LAS SIETE AÑOS TU MAMÁ TE LLEVA A LA REPÚBLICA DOMINICANA. SÍ. Y DE PRONTO TU MAMÁ HACE UN GRAN ESFUERZO, PORQUE SIENDO TAMBIÉN DE UNA FAMILIA MODESTA, LLEGA A SER DOCTORA. SÍ, DOCTORA, PERO NO FUE SÓLO ELLA QUE ME CRIÓ, TENGO QUE DECIRLE A TODAS MIS TÍAS, TÍA MADRE, TÍA LUCY, TÍA MILI, Y MI MAMÁ Y MI ABUELA, QUE TODAS ME CRIARON. Y METISTE A TUS TÍAS TAMBIÉN. SÍ, TODAS ME CRIARON. Y ENTONCES YA METISTE A TUS TÍAS, YO TE VOY A DAR UNAS TÍAS QUE ESTÁN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA VIENDO ESTE PROGRAMA EN ESTE MOMENTO, QUE TE QUIEREN SALUDAR. AHÍ ESTÁN TUS TÍAS, Y TODA LA FAMILIA QUE TE QUEDA ALLÁ. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TENER A JACKIE EN SU PROGRAMA, LA QUEREMOS MUCHÍSIMO, Y ESTA FAMILIA JACKIE ES UNA GUERRERA, PORQUE HA LUCHADO SIEMPRE POR SU SUEÑO, Y LO ESTÁ PERSIGUIENDO Y LO ESTÁ LOGRANDO. YO SÉ QUE TÚ ERES UNA LUCHADORA Y TODAS TUS METAS SE VAN A HACER REALIDAD. CUÍDATE, TE AMO. CÓNCHALES, NO QUERÍA AYUDAR. CÓNCHALES VALE. NO HAY MEJOR QUE AFLORE LOS SENTIMIENTOS, LO QUE SIENTES EN ESTE MOMENTO. YO SÉ QUE ELA ESTÁ EN UNA SERIE EN INGLÉS, YA LLEVA ORANGE, THE NEW BLACK, YA LLEVA 5 AÑOS, QUE LOGRÓ A LOS PERSONALES. SÍ. COMENCÉ CON DOS LÍNEAS. CON DOS LÍNEAS Y TE HICIERON CRECER EL... Y TE HA SIDO DIFÍCIL. SÍ. SÚPER DIFÍCIL PORQUE UNO NUNCA SABE EN HOLLYWOOD, PERO EMPECÉ CON DOS LÍNEAS Y ME PREGUNTARON QUE QUE FUERA LA ADICIÓN SIN MAQUILLAJE. Y ESTO ES COMO 45 MINUTOS, ¿VERDAD? Y ESTABA SÚPER NERVIOSA. ME VAN A VER COMO YO MISMA. Y ENTONCES FUI AHÍ, LE DI TODO LO QUE DA Y AHORA ESTOY EN ESTA TEMPORADA 5. SE LLAMA MARIZON LA FLACA. LA FLACA. Y SIEMPRE ME LLAMARON LA FLACA CUANDO ERA CHIQUITA. OYE... NO SÉ SI SE PUEDE. PARA LLEGAR AQUÍ FUE UN CAMINO LARGO. SÍ. A LOS 16 AÑOS TE FUISTE DE TU CASA. SÍ. TE VOLVISTE LOQUITA. SÍ. A LOS 17 AÑOS TUVISTE UN TREMENDO ACCIDENTE. ESTUVISTE 72 HORAS DE COMA. NO PUDISTE CAMINAR, NO PUDISTE... TENÍAS TODO EL CUERPO QUEBRADO. TE LO VOY A PREGUNTAR DESPUÉS ESTOS MENSAJES. SOCIALES. EL QUE ME PUEDE LOS EQUIPES BLUES. MUY BIEN. YA ESTAMOS DE REGRESO. ESTAMOS CON JACKIE NAVA, CON CHINO MIRANDA. Y ESTAMOS CONVERSANDO CON JACKIE CRUZ. YA SE INTEGRA TAMBIÉN JESSICA A NUESTRA CONVERSACIÓN. Algo importante me parece en tu vida Jackie Cruz Es que tu mamá lo deja todo Por acompañarte a este sueño que tenías De ir a los Estados Unidos De estar en Los Ángeles De entrar al mercado americano Pero en un momento te descarriaste en la vida A los 16 empezó Te fuiste de la casa Y me imagino que ahí hiciste de todo Sí, es que mi mamá tenía muchas reglas Y desde los 7 años siempre ha estado tocando saxofón Cantando, actuación Y nunca tenía como niñez Y yo veía a todos los niños saliendo Y yo quería ser como ellos Entonces me fui de la casa a los 16 Y fue muy difícil Pero ahí te portaste mal Sí, me porté muy mal Casi homeless llegaste a ser Sí, no, fui homeless Ah, fuiste homeless No tenías donde dormir ¿Cuánto tiempo fuiste homeless? Antes de mi accidente Entonces como 5 meses vivíamos en un carro Y en sofás de amigos ¿El accidente fue el que te hizo pensar? Sí, cuando tenía 16 o 17 Mi amiga estaba manejando con la que yo vivía Y perdió el... ¿Con un poquitito de guarinaje? No, 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 estábamos bien Y ella perdió, ¿cómo se dice? El control El control Ajá, y ella le dio a otro carro Y el carro volteó 3 veces Y no tenía mi cinturón Y me fui por la ventana Como 20 pies del carro Y me salvó un hombre en una bicicleta Llamó a 911 Y me desperté dos semanas después Y aprendí que estaba en coma por 72 horas Tenía cirugía cerebral ¿30 puntos en la cabeza? 40 staples Ah, 40 corchetes Sí, ajá Y tenía todo dañado la cara Los ojos torcidos No podía sonreír ¿Y no podías caminar? No podía caminar ¿No podías hablar? Nada, nada, nada ¿No podías ver? ¿Qué pensabas en ese momento? Yo pensé que mi sueño se acabó en ese momento Y me quería morir Pero mi mamá me dijo Que tengo que hacerlo más ahora Para inspirar a todos Y ella me ha empujado Lo que es la vida El ejemplo de Jackie El mismo ejemplo de Chino Chino está empezando una nueva vida Jackie luchó por conseguir lo que está consiguiendo Tú has luchado igual Y esto puede servir de inspiración A nuestras telespectadoras Y telespectadores Que también tienen que luchar Así que este momento No es momento de luchar Este es momento de jugar Ok, ok Vamos a jugar Listo, estamos listos Don Francisco, como yo soy la reina de este juego Ahora le voy a dar oportunidad a usted A ver Y les explico el juego Ah, yo juego Usted juega Yo les explico Yo animo Vamos a intercambiar papeles El juego consiste Como el nombre lo dice Dilo en 5 En 5 segundos Tienen que contestar La pregunta que yo les haga En cuanto terminen de contestarla Presionan este botón Para asegurarnos De que estén Menos de los 5 segundos Ok Oye, yo no tenía idea Que esto era así O sea, ya tú estás haciendo los concursos Después vas a hacer la entrevista ¿Para qué vengo la otra semana? El chiste es superar al maestro Así que voy a comenzar con usted maestro A ver ¿Listo? Vamos, vamos En 5 segundos Dígame 3 cosas que lo hacen enojar Eh, la mentira Cuando la gente está distraída Y cuando no cumple ¡Uy! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Perdí! ¡Perdí, don Francisco! Tiene que ser un poquito más ágil ¿Eh? Más ágil Ya No, voy contigo, Chino Tres cosas que te gusta hacer Cuando estás solo ¡Corre tiempo! Eh, jugar béisbol Ir al gimnasio Y jugar Nintendo ¡Bravo! ¡Bien! Como que no te creo No te creo No Jugar béisbol solo Solo No te crees No, no te crees Voy No dijiste la verdad Vas, Jackie Nava ¿Lista? Dime 3 cosas que te falta por aprender Eh, inglés, alemán y... ¡Correle, correle! ¡Goooo! Serán muy campeones del ring, mija Pero aquí... ¡Fuera! No puedo tirar el gol ¿Qué te costaba así francés? Aunque no la... Claro, ya tenía los 3 idiomas Voy con Jackie Cruz ¡Uy, Dios mío! Dime 3 personalidades latinas que admiras J-Lo, Salma Hayek, Sofia Vergara ¡Sofia Vergara! ¡Facilito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue fascinada! ¡Además, Salma Hayek y Rocío Vergara! ¡Of course! ¡No es una vergara cualquiera! ¡Vamos, Don Francisco! 3 cosas que siempre se le olvidan ¡Mmm! Las llaves, la billetera y el reloj ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Tiene palpencia militar, el iPad y todo lo demás ¡Ya! ¡Vamos, Chino! 3 partes de tu cuerpo que más les gusta a tus fanáticas ¡Uf! ¿Eso son tratados? ¡Los pies, las manos y las uñas! ¡Ay, Dios mío! 你, Dios mío! ¡Eso es... ¡Esa era de mentiras! ¡Esa... Mike Clarissa! ¡Muéltala! ¡No! ¡Muéltela! MUERTE LA UÑA, MUERTE LA UÑA. SE COME LA UÑA. LE VAMOS A TENER QUE QUITAR TAMBIÉN LAS BOTAS PORQUE YO NUCA TE HE VISTO LOS PIES. OYE, VAMOS, JACKIE NAVAT, DIME TRES HUESOS DEL CUERPO HUMANO. ALFÉMUR, EL... CAMPEONA. DEMUÉSTRALLE QUE SÍ SE PUEDE A LA CAMPEONA JACKIE CRUZ. TRES COSAS QUE TE DAN MUCHA RISA. MI MEJOR AMIGA DIANE GUERRERO, MI NOVIO FERNANDO GARCÍA Y MIS PERRITOS FICASO Y ELVES. JUSTO A TIEMPO. OYE, EL NOVIO. HAS HABLADO DE TODO MUNDO, TU ABUELITA ESTÁ AQUÍ, EL NOVIO. ÚLTIMA PARA VER QUIÉN ES. EL CAMPEÓN MUNDIAL. EL CAMPEÓN MUNDIAL Y NO DE VOX. DILO EN CINCO. DON FRANCISCO, TRES HABILIDADES QUE LE GUSTARÍA TENER. ME GUSTARÍA TOCAR GITARRA, ME GUSTARÍA TOCAR PIANO Y BATERÍA. MUY BIEN. ¿TÚ QUIERES SER MÚSICO? ME GUSTARÍA. PUES PUEDE. SE ME ESTÁN BOLANDO LOS PAPELES. CHINO, TRES COSAS QUE NO TE GUSTA HACER CUANDO ESTÁS APURADO. ME GUSTARÍA TODO. ME GUSTARÍA TODO. TE FUESTE. ¿Y POR QUÉ TE DEMORASTE TAN FUE EN DECIR LO DEL AMOR? ME POSÉ NERVIOSO. SON MUY DIFÍCILES. VAMOS A VER, JACKIE NAVAS, TRES FIESTAS TÍPICAS MEXICANAS. 5 DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE, Y NAVIDAD. SÍ, CASI NO. NAVIDAD. 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 NAVIDAD A LA MEXICANA. PERO EN MÉXICO SE QUEDE. VAMOS A VER AQUÍ QUIEN GANA. JACKIE LUS, DIME TRES COSAS SEXYS QUE HAY EN TU HABITACIÓN. OH, OH, MY GOD. SEXY, MI SHOES, MY LONGERIE, AND MY BOOBS. COMO QUE TUS BOOBIS. LA BOOBIS. LA DEJAS EN LA HABITACIÓN. ESTÁN FUERA DE TIEMPO. ESTAS SON DIFERENTES. LA BOOBIS. BUENO, PUES TENGO QUE DECIRLES QUE EL GANADOR NO HA SIDO DON FRANCISCO. TAMPOCO HA SIDO JACKIE NAVAS LA CAMPEONA. HAY UN EMPATE ENTRE JACKIE CRUZ Y CHINO. QUE DESPUÉS DE DON FRANCISCO TE INVITAN QUE VAN A HACER LA PELÍCULA. BUENO, VAMOS A PRESENTAR A NUESTROS PRÓXIMOS INVITADOS. NOEL Y LEONEL, NOEL CHARJRI Y LEONEL GARCÍA. AQUÍ ESTÁN SIN BANDERA. QUÉ TAL. MUY BIEN. MENOS. SON COSAS. UN FELIDAS QUE ESTÉN AQUÍ. YO SÓLO ME PREGUNTO, CUÁNTO DE ENSAYO PARA LOGRAR CANTAR ASI. HAN SIDO 16 AÑOS Y HOY DÍA ESTÁN AQUÍ ESTE PÚBLICO MARAVILLOSO AQUÍ DON FRANCISCO TE INVITA Y SIEMPRE ES LINDO ESTAR CON USTEDES, MAESTROS. MUCHAS GRACIAS. QUÉ BELLEZA, QUÉ BELLEZA. GRACIAS. OYE, EH... HE AFINADO, EH. AH? AFINADITO ESE, EH. CANTA BIEN, EH. AHÍ MÁ O MENO, USTEDES CANTAN BASTANTE ALTO. Y YO ME PREGUNTABA REALMENTE, SON 16 AÑOS, PERO MUCHAS HORAS DE ENSAYO. SÍ, 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 Y NOS GUSTA MUCHO, NOS GUSTA MUCHO ENSAYAR. SOBRE TODO LA OPORTUNIDAD DE ESTAR EN VIVO, NO? TANTAS VECES EN VIVO CON LA GENTE ENFRENTE Y VIVIENDO ESTOS MOMENTOS ÚNICOS, NO? QUE ESTAMOS VIENDO TAMBÉN AHORA EN ESTA... ESTÁN PROMOCIONANDO UN NUEVO MATERIAL. SÍ. PRIMERA FILA. PRIMERA FILA, ACÚSTICO, ES UN DISCO QUE SOÑÁBAMOS DE MUCHOS AÑOS. BUENÍSIMO. Y RESPETO. GRACIAS. OYE, Y CHINO, TAMBIÉN ESTÁ LANZANDO UN MATERIAL, ¿CUÁNTOS TEMAS SON TUYOS DE ESO? SON 18 CANCIONES PARA EL DISCO, 12 DE LAS CUALES CANTO YO EN SOLITARIO Y SEIS COLLABORACIONES. TENGO A J. BALVIN, TENGO A SION Y LENORS, TENGO A JAKOB FOREVER, GENTE DE ZONA. FALTO SIN BANDERA, PERO BUENO, NO PUDIMOS CUARAR. OYE, UNA ROMÁNTICA PARA LA OYE, FALTA UNA COSA IMPORTANTE DECIR QUE NO LO VAYAN A COMPRAR TODAVÍA, PORQUE SALE EN NOVIEMBRE. NOVIEMBRE 15, EXACTO. EL NUESTRO SÍ ESTÁ A LA VENTA, EL NUESTRO SÍ ESTÁ A LA VENTA. EL DE USTEDES, SÍ. Y LO MÁS IMPORTANTE DE LA GIRA DE ESTADOS UNIDOS QUE ESTAMOS HACIENDO QUE ES MUY EMOCIONANTE PODER VER A TANTA GENTE LATINA EN ESTE PAÍS TAN MARAVILLOSA, TANTOS PAÍSES. OYE, Y TENGO UNA PREGUNTA PARA LEONEL Y NOEL. ASÍ COMO USTEDES SE SEPARARON DURANTE VARIOS AÑOS Y SE VOLVIERON A JUNTAR AHORA. ¿TÚ CREES QUE CHINO Y NACHO LES VA A PASAR LO MISMO? EN MI EXPERIENCIA, EN MI EXPERIENCIA YO CREO QUE SÍ. EN LA EXPERIENCIA QUE TENEMOS NOSOTROS, SÍ, YO CREO QUE LLEGA UN MOMENTO EN QUE LA GENTE TAL VEZ SE LOS PIDA. A NOSOTROS LA GENTE NUNCA NOS PARÓ DE PEDIR QUE HICIÉRAMOS ESTO. LO ESTAMOS HACIENDO POR NOSOTROS, PERO TAMBIÉN POR LA GENTE MARAVILLOSA QUE HAY. PERO... ESTO... YO ME IMAGINO QUE ESTO ES COMO EN LAS PAREJAS. NO TANTO. SÍ, PORQUE EN LAS PAREJAS DICE, PERDÓNAMI, MI AMOR, NO, 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 POR NINCUN MOTIVO. PERO MIRA, ES QUE NO. EL CLÁSICO, NO ERES QUIÉ, SOY YO. PERO MIRA, PODRÍAMOS VIAJAR A EUROPA. BUENO YA. VAMOS. ENTONCES YO CREO QUE USTEDES TAMBIÉN ESTUVIERON CON VARIOS INTENTOS HASTA QUE LLEGÓ UN DÍA QUE DIJERON, YA, LO HACEMOS. FUERON, BUENO, OCHO AÑOS COMO SOLISTAS. DE HECHO ME TOCÓ ESTAR CON USTED HACE COMO CINCO AÑOS, ME ACUERDO. SÍ, CLARO, COMO SOLISTAS. SÍ, FUE ALUCINANTE. Y SIEMPRE NOS ENCONTRAMOS EN LOS AEROPUERTOS. HICIMOS UN MONTÓN DE PROYECTOS. DEO HIZO TREMENDOS DISCOS. YO TAMBIÉN HICE UN MONTÓN DE DISCOS QUE ME ENCANTAN. Y SIEMPRE ESTABA UN POCO EN EL AIRE. LA PREGUNTA ES PARA TI, LEONEL. ¿POR QUÉ LE PUSIERON A LA GIRA LA ÚLTIMA VEZ? BUENO, LA VERDAD ES QUE ES UNA POSIBILIDAD QUE SEA LA ÚLTIMA VEZ. NOSOTROS TERMINANDO ESTE CICLO, QUE ES ESTA GIRA QUE TERMINA EN LOS MESES ENTRANTES DEL AÑO QUE ENTRA, VAMOS A VOLVER A PROYECTOS SOLOS. POSIBLEMENTE UNOS AÑOS DESPUÉS PODAMOS HACER ALGO JUNTOS. PERO COMO DECIMOS NOEL Y YO, NO SABEMOS. PERO PUEDE SER LA ÚLTIMA VEZ. ME GUSTARÍA QUE NOS CUENTEN UN POQUITITO DEL FUTURO. HACEN ESTA GIRA HASTA EL PRINCIPIO DEL PRÓXIMO AÑO, DESPUÉS CADA UNO PARA SU CASA. SI, VAMOS A ESTAR COMO HASTA MAYO, JUNIO DEL AÑO QUE VIENE. TODÍA FALTA UN RATITO. Y MENTRAS ESTAMOS PREPARANDO PROYECTOS TAMBIÉN, DIVIRTIÉNDONOS, PERO SOBRE TODO GOZANDO MUCHO Y GOZANDO MUCHISIMO A LA GENTE, AGRADECIÉNDOLE MUCHO QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTA GITA. BRAVO, YA ESTAMOS DE VUELTA EN DON FRANCISCO TE INVITA. QUIERO AGRADECER ESPECIALMENTE A NOEL Y LEONEL PORQUE ME ACABAN DE CONTAR QUE HAN IDO A MUCHOS FESTIVALES, HAN IDO A PROGRAMAS DE ENTREGAS DE PREMIOS, PERO ESTO ES EL PRIMER SHOW DE TELEVISIÓN QUE HACEN. CANTANDO DON DE VIVO POR PRIMERA VEZ EN MUCHOS AÑOS Y ES POR USTED Y PARA ESTE PÚBLICO TÁN MAREBELLO. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. AL MISMO TIEMPO DEBO DECIR QUE HOY DÍA ES UN DÍA MUY ESPECIAL PARA MÍ PORQUE UNA TREMENDA ARTISTA, UNA GRAN PERSONA, NOS DEJÓ HACE 14 AÑOS. QUIERO ESTE APLAUSO PARA CELIA CRUZ. Y FINALMENTE DECIR Y DESEARLE A CADA UNO DE USTEDES QUE CUMPLAN LOS SUEÑOS QUE TIENEN, LOS SUEÑOS QUE CONTARON EN ESTE PROGRAMA. ¿Verdad, JESSICA? DEFINITIVAMENTE, DON FRANCISCO. GRACIAS, SIN BANDERA, NOEL, LEONEL, JACKIE CRUZ. QUE SIGAN LOS ÉXITOS EN ORANGE IS THE NEW BLACK. CHINO MIRAZA. ESTAREMOS ESPERANDO ESE DISCO. MUCHO ÉXITO. Y JACKIE NAVA CAMPEONA. GRACIAS. NOS VEMOS EL PRÓXIMO DOMINGO. MUY BIEN, MUCHAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MARGARITA. ... Gracias.